Dímelo Toda la noche tomando vino Que la pasemos su y yo No quisiera ser mas que tu amigo Vamos prepárate mujer, vete te de gala Si quieres el jacuzzi, la piscina o en la playa Llenarte de placer en una noche de miel Donde el frio se confunda con el amanecer Y en el cielo hay un clavel A un jardín de flores donde el olor de tu piel arco iris de mil colores Debajo las estrellas, a un mujer mas bella Dulce chocolate con esencia de canela Con poco muchas rimas y eso que enloquece Melodía que te embruja y hasta en sueños te apareces Una caricia bajo la brisa Dulce son tus besos si la luna lo divisa Sé que tu quieres calor Toda la noche tomando vino Que la pasemos su y yo No quisiera ser mas que tu amigo Sé que tu quieres calor Toda la noche tomando vino Que la pasemos su y yo No quisiera ser mas que tu amigo Tú me robaste la atención Me darme atención Como tu uno y dos Me robaste la atención Me darme una noche Dímelo Dímelo Que la pasemos su y yo No quisiera ser mas que tu amigo Dímelo 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 Gracias.